Esplandece, un gato maúlla es una patrulla, nos persigue por la calle y cosas pasan Me viene a presentar y a platicar sobre un proyecto altruista muy interesante, comadre Que se trata de un albergue para mascotas, para que no anden comprando mascotas y es una mejor opción adoptarlas Déjame recuéntanos de qué se trata esta labor que trae, es muy interesante comadre Pues mira, quiero invitar a toda la comunidad a que antes de comprar un animal, pienses en adoptarlo Ya que las cifras que ahorita vemos actualmente son de que cada 10 perros, 8 terminan en la calle Y están en verdadera, en una situación muy deprobable en la que ya de verdad necesitan que uno le tienda la mano Yo inicié en marzo, mi labor comenzó a partir de que yo vi un perro que iba a ser quemado, lo arrojaron en un arroyo Y a partir de ahí yo lo rescaté, lo llevó a mi casa y de ahí me fui enfocando en ayudar a todos los que estuvieran en un peligro muy grave Oye, espérate, pero ¿dónde te diste cuenta de esto? ¿Cómo que iba a quemar a un perro? ¿Por dónde fue esto? ¿Aquí en Centillo? Sí, fue aquí en Centillo, en la zona centro, ahí era de corona casi llegando a Rayón Y era un perro de hecho de rehacer un cunch pull, el cual a los dos días lo logré dar en adopción Ahorita tengo incluso fotos que puedo después mostrarles, en que están en muy muy buenas condiciones Y ahí vino otro que iba a ser comprimido por el camión de la basura ¿Cómo? Este, de ahí rescaté otra del biblioparque, el cual fueron, es una perra que fue golpeada a batazos Este, la cual está preñada y tengo unos cachorritos ahí Y como ellos tengo un sinfín de perros que, bueno, hemos ayudado yo y otras personas Son doce los que hemos colocado en un hogar que están muy muy bien O sea, da mucho que desear esta labor porque, la verdad, nadie se avienta a eso Y eso de maltratar animales, Razar, digo, pues no está chido, o sea, no La verdad, Razar, pues hay que ir de repente a conciencia de que los animales te muy respiran Y porque uno también es animal, no más que racional Este, este tipo de, pues ahora sí que de mascotas, las puedes adquirir con Alejandra Y porque ella se encarga de darles un cuidado y una atención especializada Que, pues no muchos nos tratamos, no muchos tenemos el tiempo, la verdad, para tener una mascota No muchos tenemos esa dedicación para estar manteniendo O, este, ahora sí que a otro miembro de la familia, como ya muchos, este, o mencionan Y de hecho sí, porque, les digo, son parte de la naturaleza, son parte de nosotros Y son parte de nuestra vida, así que, pues un animal también hay que cuidarlo Hay que ponerle mucha atención, no más es detenerlo, adoptarlo También hay que ponerle toda la atención a un animal, porque nos pueden ayudar para muchas cosas Nos decías que hay animales que también, este, ayudan a gente, este, con imposibilidades humanas Claro, también hay muchos psicólogos que recomiendan tener una mascota Para que el niño sea más desinhibido, de que vaya agarrando más confianza Un perro te puede transmitir muchas cosas, desde curar una alergia, como lo dice un chihuahua E incluso, ante perros como lo es un masking, te puede ayudar a recuperar la credibilidad En un niño que ha sido golpeado, violado O sea, ellos te pueden ayudar demasiado, demasiado Y antes de que pienses echar un perro en la calle, mejor, haz anuncio de adopción Como vemos muchas casas de rescate independiente, que te podemos echar la mano Igual el perro, si quieres que quede en buenas manos, lo va a hacer mediante un contrato de adopción En el cual, nosotros vamos a ir verificando, semana a semana, como va el perro, si se va adaptando Y si no es de ti, se le busca un mejor hogar y unas mejores condiciones de vida Oye, pues muy bien Alejandra, a esta la hora que estás aventando Y donde podemos contactarte, comadre, en un Facebook, algo así rápido Alejandra Castillo, igual, tengo mi centro de rescate en Otillo González, número 1068, casi esquina con Orriñola Ahí donde da vuelta el perro y raza, donde va el perro y donde da vuelta Ah, sí, pero para el otro lado, ahí está el centro de atención, mi comadre, Alejandra Castillo Otra vez la dirección del número Otillo González, 1068, casi esquina con Orriñola, donde da vuelta el perro y para allá Casi, casi enfrente de los pollos, ya se ubicaron para allá Así que, bueno, esta labor, me da mucho gusto que esté haciendo esta labor Porque los perros, especialmente los perros, nos ayudan para muchas cosas humanas Ayudan a los invidentes, ayudan a niños, ayudan a niños con problemas psicológicos Algunos perros tienen ese don de curar alergias Y pues bueno, ¿qué más? Que adoptando, y si no puedes tener un perro, pues pásaselo acá a mi comadre Alejandra Castillo Que pues está haciendo una labor, y muchas gracias por estar aquí con nosotros Y mostrarle a toda la mano para que se eduquen, que se cultiven, hombre, que no anden allí Tirando, ni pateando, ni maltratando animales Por favor, raza, Alejandra Castillo vino a darles una opción para ese tipo de animales Para que los vayan y los donen Y si tú quieres un animal, también va por ella Y son gratis, chavos, no tienes que estar pagando por una mascota Por un miembro de tu familia Muchas gracias Por favor compren primero No compren, primero no adopten Piensen en que siempre van a necesitar la ayuda de una personita así Y aparte de ser tu compañero, es amigo Ahí están esas palabras, chavos Así que sigan viendo el programa Elite TV Show No se despeguen Seguimos con más raza Venga, adiós ¡Suscríbete al canal!